pero cálmate no me está agarrando a ti viejo, este es muy pegriloso atacaron por allá por aquí me quedo un caí de policía ¿a dónde? un caí de policía no jato, atacaron por aquí y venían a correr para acá pero hombre, dime que me la van a dar llega a la esquina ¿te quitaron todo? llega hasta la esquina, cuenta 1, 2, 3, 7 carlas dale mi hermanito, dale mi hermanito discúlpame cuando tú estás hablando conmigo le echaron un poco de picante de picante a eso, trátame en serio con mi hermanito cálmate con mi hermanito cálmate con mi hermanito cálmate ¿ya viste lo que acabas de hacer? no tengo la culpa tú no tienes la culpa ven, 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 ven ven, ven, ven ven, ven, ven ven, ven ven por aquí me dijeron que están alquilando un apartamento ¿un apartamento? tiene que ser una torre aquella pero cuatro a mí me dijeron que nada yo no sé esto se llama parquerellia si, parquerellia pero tienes que la entrada por allá por allá por allá y yo entro y le pregunto a los vila le pregunto a los vila jajaja metete por ahí allá está la entrada le pregunto a los porteros jajaja oito jajaja 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 compad no hay nada de animalearme la empanada y mi hermano viste tú lo que estás haciendo tú viste lo que estás haciendo compad este es mi hermano venga acá conmigo le echaron un poco de picante a eso trátame en serio con mi hermanito cámaras